de aire, un mensaje que dice dos millones de historias, va a estar buena la nota, así que presentalo Matías. No, sin duda, lo que sonaba Karina Bismarra con Poncho haciendo Sola por la Ciudad, dos millones de historias, simplemente eso, la curiosidad de que siempre es el que está en el exterior y nosotros los que lo llamamos para ver cómo está todo en Colonia, en Uruguay, etcétera, etcétera, y ahora soy yo el que está afuera para saludar, abrazar, a la distancia, ya no competimos, hace un montón, al amigo Ronnie Arias, hola Ronnie querido, ¿cómo estás? Hola Matute, hola a todos, ¿cómo les va? Qué lindo estar acá, al frescor de la tarde, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contento de verte, aparte, y es verdad, la elegancia siempre ha sido algo que te ha distinguido y que ni la vida en el campo te ha quitado de glamour, Ronnie. Bueno, si yo te dijera que no me bañaba durante cinco días, ¿me podés creer? Es que no tenía dónde ir, ¿para qué me iba a bañar si no tenía dónde ir? Soy muy de usar el bidet, pero después, ¿para qué más? ¿Vos sos de bidet solo? Sí. Es de mi equipo, Matías, perdón, eso lo quería aclarar, porque yo lo escucho en el podcast con Bebe Sanso y cuando dijo, soy solo bidet, yo me sentí muy emocionado, dije, no estoy solo en esta. Pero, ¿qué pasa con el baño ahí en Colonia? Bueno, pero para, nos vamos a meter en la vida, la vida Colonia, la vida en el campo, con los perros y esa experiencia que muchos fantasean y pocos se atreven. Vos creo que lo hiciste con carpa porque primero lo probaste y cuando viste que podía ser, te mandaste, pero lograste entender que no es para cualquiera o hay que animarse. Yo creo que hay que animarse. En realidad lo mío fue un poco una decisión por un cambio de vida. Hace ocho o nueve años, cuando me diagnosticaron el cáncer, tenía una plata y empecé a averiguar donde comprar un terreno. O sea, Lalo Mir me decía que vaya a sus pagos, después yo quería ir a Dolores, de donde es la familia de mi abuela. Y una amiga me dice, cruzaste el charco que el terreno es más barato. Y me quedaba muy cerca ir y venir. Entonces lo que hice primero fue alquilar una casa, que supongo que es lo que le recomiendo a todo el mundo que decide hacer un cambio de vida. Alquilar una casa en el medio de la nada y a partir de ahí empezar a buscar. Y realmente me di cuenta que me gustaba. O sea, en el único momento que tuve como una crisis fue durante la pandemia. Yo me voy de Buenos Aires el 15 de diciembre más o menos del 19 porque no me renuevan en la radio. Y me voy al campo. Y en un momento dado, abril, mayo, ya estaba a punto, imagínate, hablaba conmigo solo. O sea, Pablo es de muy pocas palabras. Entonces, el loco soy yo. Y estaba a punto de tener un ataque de pánico cuando leo un tuit de Graciela Borges, así como te lo digo, en el que decía qué miedo le tenemos a la pausa. Y me puse a pensar. Nosotros tenemos la suerte, los que somos conductores, comunicadores, periodistas, que los trabajos se nos van enganchando uno atrás del otro. Pero cuando uno es un actor, o cuando uno es un albañil, o cuando uno es un pintor, tiene la necesidad de salir a buscar otro. Y hay un momento, trabajo, ¿no? Y hay un momento en el que uno se tiene que adaptar a ese impas. Y no volverse loco, porque si te volvés loco, no hay salida. Y fue, creo, lo que me hizo poner los pies sobre la tierra. Y a partir de ahí se empezaron a presentar un montón de oportunidades, como el programa de radio en Punta del Este, el programa de televisión que hice en Montevideo. Como un poco se me fue abriendo el panorama. Creo que uno se tiene que relajar y disfrutar con la situación que estás viviendo, porque si no, no avanzás. Pero hay algo que te tira de acá también, porque estás acá, por empezar, o acá en Argentina, quiero decir, y porque te vas a sumar al Gran Premio de la Cocina, digamos. Al margen del desafío profesional, también es volver y vivir un poco acá. Mirá, tenía que venir, tenía que venir sí o sí. Yo estuve acá en el mes de enero, cuando se murió mi hermana. Mi sobrino se fue a vivir a mi casa, porque no quería ya vivir en la casa de mi hermana. Y cuando me llamó la gente de Buckfish para hacer el Gran Premio, me pareció que era un buen momento para venir, para estar con él, para cerrar. ¿Gebel? El señor Diego Gebel, exacto. Y aparte lo que tiene el programa es que es un programa inocuo, donde no te tenés que matar con nadie, no tenés que matar a nadie. O sea que era solo felicidad. Y aparte, de golpe, de ser conductor de un programa de radio, 10 años exitoso, a cocinar en un programa, no me digas que no es un desafío. Es una locura. Es una locura total. Y aparte ya estuviste en el programa, ya fuiste parte del programa y tenés mucho vínculo con la cocina. ¿Y cómo es tu espacio temporal? ¿Cuánto te quedás? ¿Cómo te organizaste? ¿Pablo lo dejaste allá? Pablo está con los perros. No sea cosa que los perros se nos angustien. Ese fue el plan. Dijimos, bueno, estamos viendo una serie en Apple que se llama For All the Mankind. Es así medio pochoclera, pero hay uno que está en la luna y la germo está en la tierra. Entonces nosotros siempre nos hacemos la película que uno, depende de lo que nos está pasando, uno está en la luna y otro está en la tierra. Pero igual no te olvides que nosotros ya habíamos estado separados mucho tiempo cuando yo fui a hacer tele España, que también me había llevado Gebel, y que no nos vimos por seis meses. Ahora que vuelva en agosto, te imaginarás que para él cuatro meses dice, Dios, tengo paz. Pero esta cosa de la exposición y de volver a estar en cámara, es algo que lo necesitas como desafío profesional, porque esta cosa de que hiciste tantas cosas en tu carrera, y no todas fueron en cámara, muchas están buenísimas, y recién de hecho nos estabas diciendo fuera de aire, que estás de showrunner de un par de series, de documentales, como que estás haciendo un montón de cosas que a mucha gente le encantaría poder hacerlas también. Entonces, por eso te pregunto, ¿necesitas estar ahí en cámara un poco, ser este Ronnie que es el que conoce todo el mundo? Me servía la idea de tener una excusa para volver. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me servía la idea de... Es más, había terminado de hacer un programa con Sol y Ortega en Uruguay, sé que nos escuchan en Uruguay y que todo el mundo sabe quién es, producido por Seba Almada, un programa de viajes que no pudo salir porque viste que allá la pandemia explotó como loca, y entonces en ese momento me llaman de Buckfish y dije, bueno, tenía que venir a hacer un par de reuniones acá con el tema este de las series que estoy armando en un punto, y dije, bueno, voy, hago un poco de cámara, me divierto, me expongo, hablo mal de alguien que siempre está bien, yo voy, tiro la bomba y me corro. Lo que pensaba Ronnie es que esta pausa a la que citaba Graciela Borges, en tu caso te afecta desde distintos lugares, porque es laburo, puede ser ese laburo en pausa, pero tu laburo también es hablar y también es moverte con el cuerpo, entonces digo como, no sé qué es lo que más te jodía de estar en pausa, por ejemplo. Estar comunicando, ahí me hice adicto a Instagram, yo no le daba pelota, y ahí me hice adicto porque tenía necesidad de comunicar. La otra vez que había estado sin voz, estuve seis meses mudo, escribí un libro, y ahora acá que no tenía voz para comunicar, fue cuando me llama Bebe, Bebe Sanzo, y me ofrece hacer juntos un podcast, que en su momento fue Bebe y Ronnie en cuarentena, y después se transformó en Bebe y Ronnie en pandemia, entonces era el único canal de comunicación que tenía, a eso me refiero, porque después planté 270 árboles, hice una huerta, salí a correr, o sea, endemoniado o estaba endemoniado igual. Me vuelve loco ese estilo de vida, me vuelve loco porque es una fantasía que tiene todo el mundo, pero una cosa que tiene el podcast, que yo lo disfruto mucho, es no te jode hablar del pasado, no lo encarás de una manera nostálgica, sino que eso es una mezcla de chabón que cuenta cosas sin filtro y con muchísimo humor. Entonces, no sé, recién, insisto, fuera de aire, los 80, y lo contás con alegría, digo, aún las partes más difíciles me imagino que debes haber tenido, pero tenés una buena relación con tu propia historia, me parece. Lo que pasa es que yo tengo la técnica del payaso, a mí me parece que lo mejor, yo lo hablé ya con Matute esto, lo mejor es primero que te venga la torta en la cara, una vez que te vino la torta en la cara, el otro se la tiene que comer, venga como venga, una vez que le permitís al otro entrar en tu mundo, no hay manera que el otro no te permita entrar en el de él. Y un poco reírme de mis propias experiencias, buenas, malas, fracasos, triunfos, hace que yo pueda decir lo que quiera de cualquier otro. ¿Entendés? O sea, ok, te molesta lo que es, bueno, listo, a mí no. Es espectacular, es espectacular. Pensando en eso de, recién quiero ir un poquito a los 80, porque me quedé con eso, ¿viste? Porque los que no lo vivimos, tenemos como una fascinación, no sé si está bien que tengamos una fascinación con algo que no lo vivimos, más allá de haber sido niños, pero decías, esa parte del destape, fue espectacular, me imagino. Es que todo lo que vino a partir de la predemocracia, y la democracia no se repitió nunca más, creo que tuvimos la oportunidad en el 2001, con Néstor, creo que hubo como otra primavera, pero después creo que cada día nos careteamos más. Eso creo que es el problema que tenemos. Cien por cien. Ahí fuiste vos, ¿no, Matute? Del cielo, sí, desde el cielo. Desde el cielo estoy escuchando. Yo los 80, la verdad, son tan idealizables, porque tienen de todo, ¿viste? Desde la Guerra de Malvinas, la salida de la democracia, el año 86, Alfonsín, la madre de Plaza de Mayo. No termina nunca la enumeración, pero lo que a mí me fascina de vos es como este dramedy, ¿no? Siempre hay mucho drama, contado con mucho humor. Contaste que falleció tu hermana, contaste que tuviste cáncer. Te veo y se me asaltan las imágenes con Juan Castro saliendo todos juntos a disfrutar. Y no sé cómo haces para que... Yo te miro y lo veo con una sonrisa algunas cosas trágicas. Es que creo que la tragedia está íntimamente ligada con la comedia. Creo que... O sea, si no, no nos reiríamos cuando alguien se cae en la calle. ¿Se entiende? Creo que si uno puede... Y más esta cosa que tenemos nosotros, mezcla de judío, italiana... La parte gallega es como la mascareta. Pero que también tiene lo bueno, ¿eh? Ojo, son menos intensos y eso hace que equilibremos. Pero esa cosa que tenemos judeo-italiana de drama, en un punto, si no te reíste, tenés que matar. Pero, a ver, pará. Recién Matías enumeró algunas. No es para hacer la nota, para ir para ahí, pero bueno. Cáncer, se te murieron amigos, decía. Se te murieron muchos amigos. No sé, atravesaste mil. ¿Qué te pasa cuando alguien jovencito de 20 años se ofende? ¿Ves que se ofenden fácilmente de algo que podés decir? Se me hiere lo que voy a decir. Que se vayan a la concha de sin nada. Que me soben la chota. Me interesa la análisis de la generación de cristal, que cada vez más astillada, cada vez más de cristal, siento. Es que creo que no nos permitimos nada. Y si me permitís un poco que me extienda, la primera vez que lo sentí estaba... Antes hablábamos de que estuve laburando en la tele en España. Tuve la suerte de haber laburado en Venezuela, en Miami, en Brasil, en Perú, en Colombia, en España. Y una vez cubriendo una marcha del orgullo gay, me acerco a una mariquita hermosa jovencita y le digo, ¿cómo tomó tu familia tu problemita? Y el pibe me mira con una cara de... ¿Qué te pasa? Pero hispano, ¿no? Es como, ¿qué te sucede, tío? Y le digo, sí, sí, tu problemita. Es que yo nunca tuve ningún problemita. ¿Cómo que no tuviste ningún problemita? Que nunca te sentaste a hablar con tus viejos y le explicaste cuál es la situación. Yo creo que la gente se cree que porque es puto y sale a la calle y dice que es puto, ya está. Hay algo que durante muchos años me costó entender, que era lo que es la marcha del orgullo gay, que siempre me parecía una payasada, hasta que entendí, y lo que era salir del closet hasta que entendí. Que eso debe ser de las pocas cosas buenas que le debo a Peña. Es de las pocas buenas. Porque lo que tiene que ver con la visibilización de una situación, que creo que las que mejores lo entendieron fueron las mujeres. Creo que un gran cambio en la sociedad fue lo que fue la marcha de las mujeres, no solo acá, sino en todo el mundo. El gay se cree que porque ya nos casamos ya está todo bien. Y un ejemplo claro es lo que pasó con Poshi, el conductor Poshi, que para él estaba todo bien y cada vez que era el día del orgullo gay decía, yo no salí de ningún closet porque no tenía ningún closet del que salir. El día que le dijo al padre que se iba con el novio de vacación, el padre le dijo, tómatela de mi casa, puto. Entonces, yo creo que hasta que uno no se enfrenta con su propia realidad, no se da cuenta a lo que se está enfrentando. Y eso es lo que sucede con esta argentina piel de cristal, como bien la llamamos todos nosotros, en la cual todo nos hiere, todo nos lastima, no permitimos nada, no hay humor. Yo tengo la suerte de comunicarme con mi sobrino, que tiene 22 años, con Amanda, la hija de mi mejor amiga, que tiene 16, y son pibes que yo no sé si porque se han criado dentro de esta tragicomedia que es nuestras vidas, entienden un poco más. Pero creo que a veces hay que romper el huevo y ver que hay otro mundo, porque si no, no avanzamos. No, no es medio de modé la idea de salir del clóset. Se supone que vamos hacia una sociedad más integrada. Yo entiendo que estamos lejos de algunas de las conquistas, pero la de tener que contarle al mundo y asumir un lugar y ponerte en el centro de la escena para que los demás entiendan. No termino de saber qué está bien y qué está mal, supongo que lo que cada uno siente. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Lucas tiene 21. Sí. Sí, Lucas tiene 21. Por ejemplo, 15 y 13. Ok, imagínate tu hijo de 13 o tu hija de 13. ¿No te gustaría que se siente y te diga papá, ¿soy homosexual o soy lesbiana o soy trans o me siento lo que no reflejo? Eso es salir del clóset, no ir con una pancarta. Es sentarte con tu círculo íntimo. Esos diálogos, yo ya los tuve. Eso es. Pero el hecho de salir a decir, voy y se lo cuento al mundo. No, no, no. Si tenés ganas, no te sientas obligado, o sea, si querés. No hay un deber en que vos tenés que ir y decir, eso es lo que siento. Sí, la charla franca con tu papá. Salir del clóset. Por eso puse el ejemplo de Poggi. Salir del clóset es sentarte con tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tío, tu círculo de pertenencia y sentar la base de lo que sos. ¿Entendés? El día que yo se lo dije a mi viejo en el espectáculo de Peña, mi viejo me dijo, si me lo hubieras dicho antes, ¿sabés la de quilombos que nos hubiéramos ahogado? ¿Entendés? Porque tus viejos, o vos como padre, estás tratando de interpretar qué le está pasando a ese adolescente de 13 años. Y si ese adolescente de 13 años no rompe el miedo y no te dice lo que le está pasando, no va a haber nunca una comunicación franca, padre-hijo, hijo-padre. Eso simplemente es salir del clóset. No ir a la calle, no ponerte una peluca. Esos son los pasos que siguen a salir del clóset. Ronnie, te escucho hablar de esto y a medida que avanzaba la entrevista pensaba que si no hay como dos cosas a la vez que están pasando, que es, por un lado creemos que estamos más cerca que nunca en cuanto a las charlas, de poner sobre la mesa las cosas y demás. Y por otro lado, como que, no sé si te pasa que es mucho, es yo pienso tal cosa, pero no lo puedo decir al aire, porque me van a matar, me van a aniquilar. Como que hay un doble comando, que estamos más políticamente correctos que nunca, pero después la vamos de, no, en mi casa se habla de todo. En mi casa se habla de todo, pero en los medios no. Bueno, me pasó algo el otro día que tiene que ver con eso. Estábamos en uno de los capítulos del programa que estoy haciendo con Zampini y hay una participante que es un quilombo. Ella está cocinando y todo te lo tira encima. Cuando vamos a, hay un segmento reality, yo lo primero que dije, Romina, me dan unas ganas de matarte. Y dije, guau. Alguien se va a ofender. Alguien se va a ofender. Y después me acordé que el día que estuve en el programa de Juan Naviale, dije que mis perros eran mis hijos bobos. Y una pelotuda me dijo, estás ofendiendo a los niños con problemas. Déjame de joder. O sea, basta, basta. Somos todos chiquitos especiales. Te los pido por Dios. Todos tenemos problemas. Sí, y la vara de la ofensa bajó mucho. Eso es cierto. Yo estoy muy con lo que dice Milce, esto de afuera todo, afuera nada, en WhatsApp todo, ¿no? En el sticker de WhatsApp. En Twitter también. En Twitter, viste que todo se permite y nadie se ofende. Todo se permite y nada se permite. O sea, vos o yo ponemos algo en Twitter, o Matías, o Milce, los que somos más o menos conocidos ponemos algo en Twitter y alguien se te va a ofender. Siempre. Pero lo que quiero decir es que ahí existe la libertad, entre comillas, de decir lo que se te canta. Yo por eso casi miento. Sí, pero también existe la libertad del que te dice, listo, entonces te cancelo. Y esta cultura nueva de la cancelación, va, nueva. La libertad, yo exijo mi derecho a cancelar, exijo mi derecho a faltar el respeto, es como algo así. Ahora es como te fascinaste con Instagram, volvés acá y te volvés a exponer, o no, es el camino de la exposición y el sufrimiento vía redes quedó en el pasado o nunca existió. No tengo haters, Matute. Pueden aparecerme dos o tres... Sos tu propio hater, Ronnie, eso es lo que pasa. No, pero pará, porque pueden aparecer dos o tres pelotudos que te dicen como, por ejemplo, ¿cómo? ¿Vos no dijiste que Argentina era una...? Busca el textual. Escucha la nota, lee la nota de lo que hice, de lo que dije, anda lo que dije, y no existe eso. Pero acá siempre hacemos mucho hincapié en que de mil comentarios buenos, uno es malo, y nos enganchamos con ese malo, pero a mí me parece que para vos ese malo es chupamos un huevo. Es exactamente. Realmente no te importa. Mirá, el otro día, cuando apareció que iba a estar en el programa el Gran Premio, una pone, Karina, ¿cómo le permitís a ese muchacho que mató con su auto en una moto enmaldonado a dos personas? O sea, One Reich, Muscari, Gaby Álvarez y Ronnie, todos pelados. Entonces, pelado es asesino. Entonces, imagínate que... Mirá, te voy a contar algo que tiene que ver un poco con esto de... Vos dijiste que Argentina es una mierda. Yo no dije que Argentina es una mierda. Dije que los argentinos nos tiramos un pedo y queremos que nos lo soplen. Sick. Y preguntame si le retiro lo dicho. ¿Retiras lo dicho? No, al que le calce el poncho que se lo ponga. La cosa es así. La primera nota que doy cuando se muere Juan Castro, o sea, que fue... O sea, yo cuando se muere Juan Castro entré en una dispersión profunda. Juan muere a principio de año y yo la primera nota la tengo que dar a fin de año porque sale un programa con Dolores Barreiro. Yo estaba aterrorizado porque sabía que me iban a preguntar qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Toda la nota era sobre Juan Castro, mi relación, cómo lo conocí, en lo que fue la primera Bienal de Arte Joven, en los 80, bla, 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 bla. Y Lili Podestá, una gran periodista, me hace la última pregunta que es, Ronnie, ¿le tenés miedo a la muerte? A lo que yo contesto, muy Ronnie Arias, a mí lo único que me da miedo es que se me caiga el culo. Titu nota, Ronnie Arias confiesa, tengo miedo que se me caiga la cola. Preguntame si apareció eso en la nota. No aparecía la nota. Entonces, la llamo a Liliana Podestá envenenado y me dice, Ronnie, yo entrego la nota y hay un editor. Después de eso, no puedo hacer nada. Con respecto a lo de los argentinos y el pedo, yo estaba hablando que los argentinos, cuando nos vamos del país, somos capaces de hacer todo lo que acá no hacemos. Trabajamos, limpiamos copas, limpiamos casas, hacemos... Cuando a mí me ofrecen el laburo en Punta del Este, o sea, que creo que era la segunda vez en mi vida que iba, fui a hacer una campaña de Adidas y no sé si fuiste vos también conmigo, Matute. No lo recuerdo, pero puede ser. Es muy probable. Yo fui un montón. Por eso, con Pato Dal, esa fue la primera vez que yo he ido. Claro. Y resulta que para poder ir a Punta del Este, yo no sé manejar, tengo un scooter, son siete horas de micro. O sea, tenés que hacer tres horas y media hasta Montevideo, Montevideo bajarte, tomar otro micro. Entonces, yo me iba el viernes a la tarde, llegaba, dormía, me levantaba a las siete de la mañana, pasía el programa y terminaba el programa a la una del mediodía, una y media me tomaba el micro y llegaba a mi casa nueve de la noche. Algo que acá, imagínate si acá te llaman y te dicen, no, quiero que hagas un programa de radio una vez por semana, tres horas y tenés que viajar catorce. Chicos, ¿cuántos dicen que sí? Por favor. No, no tiene sentido, estás loco, Ronnie, no tiene sentido. Entonces, yo, imagínate que fue lo primero que dije, sí, voy. Y cuando me hacen una nota en el diario del país, yo digo, hice algo que nunca en mi vida me hubiera imaginado que iba a ser. O sea, viste cómo somos los argentinos, nos tiramos un pedo y queremos que nos lo soplen. SIC, ti tu nota en todos los portales de Argentina. Ahora, la explicación de dónde venía, te la regalo. ¿Hay algo que te quede que te quede por hacer que vos digas, esto todavía no sucedió y me encantaría que pase? Digo, pensando en una carrera que es lo que te decía antes, un montón de gente no lo sabe, pero hiciste un montón de cosas fuera de cámara. Entonces, me parece que es una carrera muy completa y si encima le sumamos esta etapa de los últimos años y medio ahí en Uruguay cultivando, no sé, de todo. Todo, todo, repollo, keil alcauciles, árbol. Bueno, fumar es legal en Uruguay, pero el señor no puede fumar porque tu problemita fue en la laringe. Exacto, pero tengo mis vaporizadores, quiero que sepas. Ahí va. Se puede comer también, ¿eh? Sí, bueno, te cuento una buenísima. ¿Se puede hablar de esto? Sí, porque acá se puede tener nueve plantas. Sí, por supuesto, por supuesto. No sé cómo es legalmente, hay como un gris que favorece a algunos autocultivadores si no tienen un vecino muy amargo. Muy botón. Yo también estuve, claro, por Uruguay, estoy muy adentro del tema. Durante muchos años, a partir de que no pude fumar más, me dediqué a hacerme pan. O sea, el pan común, pero, por ejemplo, voy a tirar medidas extremas, ¿no? En vez de que sean 250 gramos de harina común, 250 gramos de harina integral, hacía 245 gramos de harina común, 245 de integral y 10 gramos de maría multiprocesada para que quede de conchitos multiprocesados. De cannabis. De cannabis. Y me hacía el pan. Intoxiqué a medio mundo. Porque la gente iba al freezer y sacaba la rodaja de pan y se hacía una tostada. Imagínate que yo, para quedar delincado, tenía que comer un cuarto. Un día, yo me tuve que, me vengo a Buenos Aires a hacer el programa, se queda mi vieja con mi sobrina, Merlina, y Pablo. No, no. Pablo se va a la obra. Parece una película de Ben Stiller esto. Sí. Pablo se va a la obra que estábamos construyendo ya la casa y mi vieja se levanta con hambre y dice, me voy a hacer una tostada. Agarra la tostada, la pone en el testador, se la come y se empieza a descomponer a la hora. Imagínate que yo me comía un cuarto y mi vieja se comió una entera. Entonces, me llaman a mí por teléfono y dicen, tu padre está enferma, no sé qué le pasa, me dice mi sobrina. Le digo, llámalo a Pablo, que Pablo vaya urgente. Pablo me dice, tu vieja se comió una tostada loca. ¿Sabés lo que le poníamos para identificarle? Una foto del doctor de Telefe, ¿cómo se llama? ¿Lope Rossetti? Le poníamos una foto de Lope Rossetti para que era pan medicinal. Entonces, le digo, la llamo a mi vieja, le digo, mami, relájate, acostate. Ponete una peli. No, ¿cómo te sentís? No, 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 me siento mal, me siento mal. Le digo, ¿por qué no vas al baño e intentás vomitar? No, Ronnie, te juro que quiero, pero no puedo. Era linda hablar en el exorcista, no podía parar de vomitar. ¿Le confesaste lo que comió? Y todo con tono de comedia. Es una intoxicación. Alguno se está indignando en este momento, intoxicó a la madre. Intoxiqué a mi madre, intoxiqué a Bebe Zanzo, intoxiqué a la señora que trabaja en mi casa, intoxiqué a medio muso. Viste, Matías, te dije que era nota de un millón de historias, pues ya arrancamos fuera de aire con eso, arrancamos fuera de aire con eso y tenemos que ir cerrando. Te dejo el cierre a vos, Matías. Tengo una más, no sé si es agradable que es la edad también, porque cuando vienen los números redondos por ahí, no sé si pasa algo, te han pasado tantas cosas en la vida que creo que es una cosquilla el número redondo. Por ahí me equivoco, no lo sé. Decime vos cómo viene. Yo ya digo 60. Yo ya digo 60. ¡Date ahí! ¿Cuántos años tenés? 60. Tengo 59. Pero cuando me preguntas ¿cuántos años tenés? 60. Hay que acostumbrarse. Sí, me parece que hay que acostumbrarse, hay que hacerse cargo. Siempre me gustó decir un par más. Lo que pasa es que ahora necesito más crema en los brazos. ¿Par más para que te digan no pareces? Exacto. Necesito, vos sabés que algo que descubrí, me tengo que pintar un poco las cejas, porque al no tener pelo me queda sin marco la cara. Y soy Santiago del Moro, soy Chucky. Es como que no tengo gestos. Es terrible. Es un placer enorme para mí contactar, aunque sea a la distancia. Igual no nos hubiéramos podido dar un abrazo, hubiéramos hecho el saludo del superhéroe con puñito. Es Ronnie Arias que está en la Argentina, se suma al Gran Premio de la Cocina, se relanza el próximo lunes a las 5 y media cuando terminamos nosotros. Se suma también a Abel Guerrero. El furor de los programas de cocina tiene un nuevo integrante. Este programa existe hace un montón, lo que pasa con Masterchef. Pasa otra cosa ahora y vos tenés huerta, tenés mucha experiencia en el arte culinario. Pero tengo mucho miedo, ¿sabes? Porque estos son cocineros. Yo vengo a pucherear un poco. Va a estar perfecto. Va a estar perfecto, Ronnie. Lo sabemos todos. Bueno, espero que me invite cuando estés de vuelta. Cuídate mucho, volvé pronto y como siempre es hermoso estar con ustedes acá. Igualmente. Te quiero mucho, Ronnie. Te quiero un montón. A la distancia uno lo dice más, ¿viste? Pero es la verdad. Son muchos momentos y me voy de viaje a Recuerdos juntos. Fuimos compañeros de la radio también. ¿Qué sé yo? Yo necesito el episodio 2. El episodio 2 de este podcast. Ronnie Arias en todo pasa. No, no. Tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Me quedaron varias preguntas. Me quedó muy corto. Un placer, Ronnie. Un abrazo gigante. Dale, vamos para adelante. Nos buscas, nos buscas, nos buscas, nos buscas, nos buscas,